bueno estamos entrando a Salinas P-Way hoy viernes 10 comienza nuestro fin de semana estamos por acá desde el Múnich con el que estuvimos en los testing, ayer estuvimos en la conferencia de prensa hoy estamos aquí en lo que será la inspección, los parking de los autos ya mañana comienza el evento, pero de aquí arranco para ver a Carol G y luego vuelvo por acá de madrugada, para mañana esto es de aquí temprano para ver cómo nos va hoy hay una inspección, siguen llegando la gente por ahí, me he visto en el Kevin espera, uno bebiendo Power y Gras, hay que dañar el sistema, eso se puede hacer eso fue aquel, Luisito, Luisito Luisito, vaya acá Luisito, pero hoy sí podemos beber, ¿verdad Luisito? hoy tenemos licencia para beber hoy que esperamos este weekend, vamos a ver qué nos trae, vamos a ver si mejoramos los numeritos 5754 el último momentito, a ver si apretamos un poquito, a ver qué hace, si se puede estar bien dale papi, sí loco pero Freddy, ¿qué está pasando? tu campeón del año pasado, en el Braga, ¿qué esperas este año? vamos a ver, esperar en el nombre de Dios, estar contante, correr, curarnos y pues si Dios nos da la bendición, a ver si nos podemos llegar al campeonato este año, vamos para encima siempre y cuando pase la inspección ahí va, pero ya pasó, que es lo importante, porque mira, ya estoy aquí, ya estoy aquí esta es ley papi, mira, mira como tengo la importación de salir, era, 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 uniformado, era, era, el Jimmy está más tío, aquí, oficiando aquí a Parfiebrú cuéntame, ¿cómo va el día? mira este, huesito, es interesante, los carritos han venido poco a poco, todos estos dos al día, no tengo quejas, como mismo dijo ayer en la entrevista de la conferencia de prensa, todos han venido con su licencia, todos han venido con su licencia, todos han venido con su doctora al día, su sello certificado, todo, no hay que gastar a todo fluido como esperaba, como esperaba vamos a ver, de hecho, loco porque sea mañana y ver esa gente rompiendo el récord, claro que sí, mañana hay inspección sí, mañana, durante la mañana va a haber inspección, pero serían los carros que se quedaran, este, a última hora, alguna razón de peso, que no puedan venir impresionables, pues ya los vamos a coger mañana, pero tiene que ser una razón de peso, lo ideal es que ellos vengan hoy, para que vengan mañana ya a correr claro, porque mira que vienen, está cogiendo esto, está corriendo chulería, 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 los carros han venido, todos han venido, es por tanto, los corredores vienen, están con su carro, lo bajan, vienen aquí, compran la inscripción en el área de inspección, me la pasan a mí, verificamos ¿De verdad que es de la idea o se la comió hoy? de verdad que sí, de verdad que sí, de verdad que sí, por ahí está ahí esos miles de temprano, yo llegué ya a las 9, 9 y media estaba por ahí, esos miles estaban dando las dos manos, esa pista, pero dos manos de verdad que sí, todo va a estar bien interesante mañana, can't wait, vamos allá antes del concerto, una terapia, estoy medio medio malito, vamos a ver cómo nos va este weekend bueno gente, llegamos aquí al Festival Info, hoy sábado, estamos vivos después del concierto anoche, mira a ver tía, estamos aquí dando el máximo por ustedes, vamos a ver qué pasa hoy aquí en el Festival Info de la América y la pequeña carpita del Team USA, los vendedores, sábado están en la calle, vamos a ver qué pasa hoy en el pero a ver se está bien aquí, vamos a ver qué pasa hoy en el corazón pues sometimes trae las 2 2 3 3 5 1 passive 26 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 12 18 12 12 13 13 a Dorados � livelihood 2 19 10 10 10 12 15 already 12 14 16 120 16talos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias. Gracias por darnos este banquete. Gracias a ustedes por apoyarnos, de verdad que sí. Gracias. 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 Arturo, mala mía, pero... Esto ha sido algo histórico. Récord de Starlet. Récord de 3D. Unas palabritas. Festival Infor de las Américas. Gracias. Gracias por el apoyo, mi gente. Te lo agradezco un millón. Gracias por todos ustedes y... Y... la preparación de la pista. La preparación de la pista y estas máquinas que tenemos aquí, olvídate de eso. No hay break. No hay break. No hay break. Un performance que se agrava a tirar un pase de 6.60. Nuevo récord para una Starlet en Puerto Rico. Cuéntanos. Bueno, que estamos... Estamos contentos, agradecidos. Eh... Dejando con la guagua, los primeros full pass. Eh... Se están dando ahora. Está trabajando bien, gracias a Dios. Este... Al equipo trabajo completo. Mil gracias. Y... Vamos a seguir trabajando. Vamos para la final ya. ¿No puedo buscarlo? ¿No puedo buscarlo? Eh... PENGUA. ¡Eso es! Vamos a estar en el saberlo. ¡Abroma! ¡Papá! Mira... Mira, mira... 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 Ahí andamos... Mira... Mira... Hola... Con... 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 Aquí el tradicional desfile, los autos, este es el director, la gente en Nati. Un aplauso, un aplauso. 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 Música Tierra 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 109 60 pies 40 109 109 109 109 109 109 11 El Hijo graba Ya te pedí la mitad de lo que te debía No se asma Para hoy Yo le pagué la mitad de lo que le debía Por eso se le van El trabajo no está hecho completo Por lo menos El otro no lo terminaba jajajaja